Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó a la Escuela Católica de Fútbol Sala Sebastián Pino para traerles un programa muy especial acerca de la práctica de este importante deporte en la ciudad de Maracaibo. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a la dirección de Twitter que ven en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas de la Escuela Católica de Fútbol Sala Sebastián Pino, desde las Gradas. Desde las Gradas. Jorge Sánchez, desde las Gradas. Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. En esta oportunidad nos trasladamos a la Escuela de Fútbol Sala Sebastián Pino, ubicada en la organización El Naranjal. Y nos encontramos en este momento con el profesor Hilton Pino, el encargado de preparar a los muchachos para jugar fútbol sala. Profesor, bienvenido a nuestro programa, es un placer tenerlo con nosotros. Hálenos un poco acerca de la experiencia, de ser esa puerta de entrada para estos niños al mundo del deporte. Gracias por la oportunidad y gracias al programa Desde las Gradas por venir aquí hasta nuestra sede principal en la organización El Naranjal. Y bueno, la Escuela Católica de Fútbol de Salón Sebastián Pino, próximamente cumplirá dos años haciendo esta importante actividad en la que contribuye al desarrollo integral de los niños en su formación. Y bueno, queremos invitar a toda la colectividad de la Parroquia Juana de Ávila y del municipio de Maracaibo a integrarse en nuestro club para niños de entre 6 y 16 años. Profesor, es muy interesante conocer todo esto acerca del fútbol sala. Sabemos que el fútbol está dividido en cuatro tipos de fútbol. Coméntenos un poco acerca de eso y explíquelo a nuestros televidentes. Que bueno, mucha gente cree conocerlo, pero en realidad no sabe que las verdaderas modalidades de este deporte tan importantes. Bueno, sí, ciertamente como tú lo comentas, existen cuatro tipos de fútbol. El más antiguo y el tradicional que conocemos, que es el fútbol campo. El segundo más antiguo, que es el que practicamos nosotros aquí en la Escuela Católica Sebastián Pino, que es el fútbol de salón. Nació en Uruguay hace 82 años. Y luego se deriva más recientemente el fútbol de playa y el fútbol sala. La diferencia más marcada para el fútbol de salón con el fútbol sala, es que los saques laterales y de córner se hacen todos con las manos. En el caso del fútbol sala, se hace con los pies. El fútbol sala pertenece a la FIFA y el fútbol de salón que nosotros practicamos, pertenece a la AMF, Asociación Mundial de Fútbol de Salón, con sede actual en Asunción, Paraguay. Y acabo de destacar que dentro de los cuatro fútbol que existen, el único fútbol que nos ha dado una gloria mundial ha sido este fútbol de salón. Venezuela fue campeón mundial en México en 1997, goleando 4 a 0 en la final a Uruguay. Claro, profe. Sabemos que un gran número de futbolistas importantes en el mundo y futbolistas importantes en Venezuela han salido de la cantera del fútbol sala. Háblenos un poco acerca de eso y de lo importante, que es preparar a estos niños acá en este deporte. Bueno, está comprobado científicamente y los estudiosos de la educación física, la biología y psicología física, que el niño cuando ha practicado fútbol de salón, antes de ingresar al fútbol campo, es más potente, es más rápido, es más táctico, es más técnico, tiene el chute más fuerte, porque el balón de fútbol campo, de fútbol de salón pesa el doble de fútbol campo y la dimensión es un poco más pequeña. Aparte de eso, la cancha tiene un largo de 40 metros y la de fútbol campo en un promedio entre 90 y 100 metros, entonces el atleta aprende a explotar y aprovechar más esos espacios pequeños en un juego de fútbol campo. Por eso es que jugadores brasileños como Neymar, como Ronaldo, conocidos como El Fenómeno, y en el caso de la Vinotinto, Juan Fuenmayor y Joandri Orozco, que ahorita está jugando profesional en Alemania, son tan exitosos en el fútbol campo porque practicaron fútbol de salón hasta los 15, 16 años. Este tipo de fundamentos, o qué tipo de fundamentos enseña usted acá, para que en un futuro, que no es lo ideal porque el fútbol de sala es tan importante como el fútbol campo, pero si alguno de los muchachos quiere pasar a formar parte de lo que es la selección nacional, de lo que es la Vinotinto, y bueno, ese sueño que tenemos todos los venezolanos en este momento, qué fundamento se les da a ellos que les sirva como preparación para pasar a estos deportes, si se quiere que tienen una mayor magnitud en este país. Por supuesto, el fútbol de salón nace por el mismo principio mundial que nació en Uruguay. No hay suficientes canchas de fútbol campo para que todos los niños practiquen fútbol. Por eso es que se empezaron a aprovechar las canchas de balón mano, de voleibol y de basquetbol, se adaptaron para el fútbol de salón. ¿Qué pasa? Cuando el niño llega a 14, 16 años, puede ser firmado, puede ser cauteado por algún equipo profesional para jugar fútbol campo, ya que ha aprendido a jugar en equipo, a principios técnicos básicos, traslados de pelota, patear la pelota, dominar el balón, moverse espacios al vacío, correr, porque a pesar de que el tiempo es entre 15 y 20 minutos, dependiendo de la edad del niño, es un ida y vuelta constante, atraque, contraataque, fútbol de salón. Un movimiento que muy pocas veces se hace en fútbol campo, porque juegan 22 jugadores y la cancha es más grande. Por eso es que cuando el niño, antes de empezar el fútbol campo, ha pasado por fútbol de salón, explota más y destaca más técnica y tácticamente con respecto a otros atletas. Bueno, muy importante esa información, profesor. Ahora, hablando específicamente de lo que es esta escuela, ¿cuántos niños tiene acá? ¿Cómo hace un padre que esté interesado en traer a su hijo a practicar este tan bonito deporte? ¿Cómo hace para traerlo? Háblenos un poquito también de esas vías de contacto para contactarlo a usted. Bueno, estamos ubicados en la Universidad del Naranjal, Parroquia Juana de Ávila. Entrenamos jueves, sábado y domingo. Estamos ubicados en Complejo Público de Canchas, Avenida 15L. Nuestro teléfono de contacto es 0412-511-3808. Repito, 0412-511-3808. Recibimos a los niños de 6 años en adelante, hasta los 16 por el momento. Cuestiones básicas, 6 fotos carnet del niño, 2 fotos carnet del representante, copia de la cédula del niño, copia del representante, última valoración cardiovascular y 150 bolívares. A pesar de todas estas limitaciones, porque no tenemos auspicio, ni patrocinio, ni privado, ni público, siempre tratamos de mantener entre un 5 y 10% de la plantilla de jugadores becados para ese compromiso voluntario que tenemos con la comunidad de darle cabida a todos los niños que deseen practicar deporte y tenga cierta limitación con recursos financieros. De todas formas, también queremos hacer un llamado a los entes públicos y privados a que nos presten el apoyo, ya que dentro de una semana se nos confirmará un cupo para el segundo Mundial Infantil de Clubes que se realizará en Estados Unidos entre julio y agosto de este año. Y bueno, necesitamos algunos aportes financieros para el traslado de los niños a Estados Unidos. Bueno, profesor, en lo que nosotros podamos, vamos a cuente con nuestro apoyo, con el apoyo de las gradas. Y de Telecolor tiene nuestras cámaras para despedirse y bueno, para invitar a todos esos niños que quieren practicar el fútbol. También hay que destacar lo de esta invitación al Mundial en Estados Unidos. Les deseamos la mejor de las suertes. Sabemos, y por lo que estamos viendo acá en la escuela, que están enrumbados hacia el éxito. Y bueno, no queda más que despedirnos e invitar a todas estas personas a que asistan y a que hagan que sus niños practiquen deporte. Bueno, saludos a todos. Gracias nuevamente a Telecolor y a desde las gradas por tomarse la molestia de venir hasta nuestra sede a hacer este reportaje sobre el fútbol de salón y la escuela Sebastián Pino. Invitar a todos los padres que el deporte no es un valor agregado. El deporte forma parte integral de la educación y preparación de los niños. Qué bueno que estamos aquí a las órdenes y conozcan bien el fútbol de salón. El único de los cuatro fútbol en Venezuela que nos ha dado gloria mundial. Y si Dios quiere, bueno, vamos a traernos la segunda Copa Mundial ahora en agosto. Recordemos a todos los agentes públicos y privados, apoyen a sus niños, tráiganlos aquí, organización en La Ranjal, jueves, sábado y domingo, estamos a sus órdenes. Sí, bueno, y con esta entrevista, además de completa, muy informativa. Yo por lo menos no conocía lo de los cuatro tipos de fútbol y yo cubro la fuente del deporte. Así que imagínense cómo será una persona que no tiene tiempo para estar cubriendo el deporte. Bueno, yo le agradezco mucho, profesor. Ha sido muy amable con nosotros. Y bueno, los muchachos también, todos los representantes de acá de la escuela. Ha sido un placer para nosotros cubrirles por acá. Y bueno, nosotros continuamos con más desde las gradas. Noel Hernández, desde las gradas. Gabriel Andrés, desde las gradas. Jesús Velázquez, desde las gradas. Y amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos con más desde las gradas. Desde las gradas.